Llevamos 5 minutos caminando de subida por la nueva embajada de Estados Unidos en Quito y estos son los resultados Estoy cabrón y me estoy ahogando ¿Pueden hablar aún? No Hay algo bueno, no vino el negro Entonces ahora si van a hacer todo lo que han querido hacer No, 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 no Solo si es un dolor agudo Solo si es un dolor agudo ¿Eraba allá adelante, tú vas a Shakira? ¡Ah, Shakira! No, no es, no es ¡Ah! ¡Cualquier huevada estamos en Estados Unidos! Ah, la plena Esa es la bandera ahí flameándolo Esa es la bandera ahí A ver, a ver, un pique, un pique hasta arriba Eh, adiós, silver Se te ve la tanga, loco Se te ve la tanga, la fritanga, que por ahí viene la ganga Con tu burundanga, ay caramba Tú me vas a matar con un ataque de asma Quiero vomitar Chuzo, ¿cómo te sientes? Yo, medio soroche Todo el mundo se está muriendo ¿Y tú estás fumando, querés? Eh... Este es más longo que nosotros, chuzo Ay, el pique, el pique, el pique es longo Vamos a fumar A ver, busca, Guayacán, ya, Guayacán, vinea, vinea, vinea Vinas, vinea, 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 vinea ¡Suscríbete al canal!